¿Cuál es la posmodernidad de la posmodernidad? Nos queda hablar de un aspecto importante de la posmodernidad, que es la inquietud por el medio ambiente. Y ahí surge la arquitectura sustentable también, con todas las discusiones que va a despertar. La arquitectura sustentable que va a reivindicar materiales orgánicos o ancestrales, como la madera, la piedra, el barro. Un hermano de César Peli, que trabajó muchos años en la Universidad Nacional del Nordeste, era un estudioso también del adobe y del barro. Muy increíble. La arquitectura sustentable que se integra al paisaje, a los entornos verdes, en donde se busca el ahorro de energía, el aprovechamiento de los recursos energéticos, y donde se encuentra, entre sus antecedentes, esta reivindicación de la naturaleza, de la función o maridaje con la naturaleza, en Frank Lloyd Reich. Nosotros tenemos un argentino, también un chaqueño, que también desarrolló su carrera en Estados Unidos, y tiene una obra maestra en Japón, La Gobernación o Prefectura de Fukuoka, de Emilio Ambás, que es interesante esta obra porque se plantea como la continuidad de un parque que está al lado, por sobre la cubierta del edificio. Cuando se planteó en Fukuoka la construcción de un edificio para la Casa de Gobierno, había un parque ahí, pero que el parque no había que ocuparlo con un edificio, con una superficie seca. Entonces, hubo todo un debate, una discusión en su momento, especialmente en Japón, donde hay poco espacio, una alta densidad de la población. Entonces, Emilio Ambás se encuentra esta solución, subir el parque arriba del techo del edificio, hacer una pirámide escalonada, donde el parque suba al techo del edificio, con una cascada incluida, que después no se llegó a poner en funcionamiento. Ahora hay una gran ojo, una gran abertura lumínica, pero en su momento tenía una cascada también, pero que ahí lo ven como ese elemento acristalado que hay en el centro. Entonces, Emilio Ambás con la prefectura de Fukuoka, se plantea esta cuestión de la arquitectura ambientalista, reivindicar el espacio verde, e inaugurar una tendencia que hoy está muy en vigencia, que son los jardines verticales, y también los jardines en los techos de los edificios, de los rascacielos, donde la esposa de César Pellet también fue una gran protagonista de este movimiento. Fíjense un ejemplo, la terminal de Atocha, la famosa del lamentable atentado que le costó al Partido Popular el gobierno en Madrid, la terminal de Atocha, que es un jardín tropical, en plena comunidad de Madrid, que es una zona árida. Acá se plantea otra problemática, hasta qué punto la arquitectura verde también es sustentable, porque imagínense el esfuerzo energético que demanda, en una zona árida, colocar un jardín tropical, un invernadero. Entonces, ahí está la cuestión, si verde es lo mismo que ambiental o ecológico, ¿no es cierto? Si arquitectura ambiental es lo mismo que arquitectura verde. Imagínense ustedes también, con esta moda que tenemos ahora en Buenos Aires, de los jardines verticales, la demanda energética o de agua que implica un jardín vertical. Les aviso, si están proyectándolo para su consorcio, que después hay que pagar mucho de despensas, porque demanda un mantenimiento importante. Estas alfombras verdes, también en el gobierno de la ciudad, hay una reducción de ABL, creo, si uno pone en la terraza una alfombra verde, porque implica reducir los problemas térmicos del edificio. Pero también implica un esfuerzo energético. En ese sentido lo veo. Hay muchos proyectos, y algunos proyectos que hasta hace poco eran utópicos, pero que se están llevando a la realidad, ¿no es cierto? En distintos lugares del mundo, en Corea del Sur, en el sudeste asiático, y hace un mes estuve en Milán, en la zona de Porta Novo, hay un hermosísimo edificio, que es un gran jardín vertical, increíble. Habría que ver la cuestión del mantenimiento, ah, los conoces en Milano, bueno, impresionante. Esta cuestión del espacio verde, integrado a la arquitectura. ¿Y no se pensaba en los jardines de Babilonia? También, claro, reivindicar la tradición mesopotámica de los jardines de Babilonia, la interacción del espacio verde con el homo urbano, con el ser humano, hoy que vivimos en grandes ciudades, tenemos que amalgamar el espacio verde. Hay muchas discusiones que se podrían plantear, ¿no? El espacio verde que está interactuando en las grandes ciudades, donde el cemento nos invade. Recientemente también hay, leí un artículo en New York Times, donde se plantea la, ya no va a haber más agricultura en el campo, la agricultura se va a desarrollar en las ciudades, y ya en Tokio hay rascacielos hidropónicos, se dice, donde se hacen cultivos hidropónicos, ¿no? Rascacielos acristalados, donde la agricultura ya no está en el campo, es en la ciudad, ¿no? Y se plantea este amalgama entre el espacio verde y el espacio urbano, ¿no? Insólito hasta hace pocos años. Fíjense, este proyecto del MIT, la casa flexible, que también tiene un crecimiento y una contracción igual que el ser humano. Porque ustedes saben que también el problema de la vivienda o del edificio, de la arquitectura, es que el edificio es una caja rígida. Entonces, empezamos en una casa, en un departamento, después tenemos hijos, nos queda chico, ¿no? Hay que ampliarlo, las paredes son rígidas, hay que ampliarla, y después los hijos se van y no se puede reducir. Entonces se plantea el MIT un edificio que la expansión y la contracción de ese edificio acompañe la expansión y la contracción que tenemos nosotros en nuestra vida. Estas son las problemáticas que tiene, que se plantea la arquitectura ambientalista de cara al futuro. Discusiones. Muchas veces lo que significa error energético no es lo que más prensa tiene, ¿no? Y lo más espectacular desde el punto de vista ambientalista o ecológico, a lo mejor implica un gran derroche energético, pero es atractivo desde el punto de vista visual o mediático, ¿no? Y por eso cuando hablamos de cara al futuro y nos planteamos estos grandes rascacielos que implican un gran derroche energético, una ciudad vertical, ¿no? Imagínense la cantidad de elevadores, de ascensores, yo estaba pensando en las Torres Petronas tienen 40 y pico de ascensores, les llaman avenidas verticales, ¿no? avenidas verticales, perdón, no sé si 40 y pico, 20 y pico, cada uno para 50 personas, implica un esfuerzo energético notable, hoy día uno puede construir, se dice que está la tecnología para construir el edificio de la altura que querramos, si bien hoy día el edificio más alto del mundo tiene un kilómetro de altura, casi un kilómetro de altura, se puede construir de lo que nos imaginemos, el problema está en el esfuerzo financiero que implica y el esfuerzo energético, imagínense que implica la circulación vertical, por eso se dice que la arquitectura realmente sustentable es más modesta, es humilde, y hay grandes estudios de arquitectura en los países postindustriales que están planteando el regreso al bambú, al barro, al adobe, por eso parece paradojal, es paradójico. Bueno, yo quería plantear como cierre a la arquitectura de la postmodernidad, que como les dije antes no hablamos de arquitectura reciente o contemporánea, sino nos planteamos viajar un par de años atrás en el tiempo, porque lo actual es muy difícil de discernir, lo que sí les puedo decir que en la actualidad los problemas que tienen las grandes ciudades no solo son en cuanto a la arquitectura, al edificio en sí, sino a la ciudad como sistema, entonces aparecen los grandes problemas de la ciudad, no es tanto el edificio en sí, sino la circulación, el transporte, el mantenimiento de la ciudad, y acá en la ciudad de Buenos Aires, que recientemente se ha inaugurado el Paseo del Bajo, una autopista en trinchera, ¿no?, subterránea, pero no totalmente cubierta, sino en trinchera, que hay partes que están al aire y partes que hay puentes para circular, implicó una conexión interesante entre un barrio que estaba aislado de la elite, que era Puerto Madero, y una zona marginal como puede ser Barracas o puede ser la zona de San Telmo, interesante este proyecto en cuanto a vínculo entre dos barrios que pueden ser desde el punto de vista socioeconómico y cultural, en las antípodas, y a través de una vía de circulación, resolver un problema de circulación, se planteó la unión de dos zonas antitéticas. Interesante también plantear esto de la circulación en las grandes ciudades, porque son los grandes problemas que tienen las megaciudades, la circulación, el transporte, la calidad de vida, no solo el edificio en sí, por eso digo que el gran desafío para el futuro es cómo interconectar y cómo circular mejor. En ese sentido, ustedes saben que la Argentina tenía un problema muy grave, un embudo que se daba detrás de la Casa Rosada. Todos los camiones y toda la mercadería que venía del norte de la Argentina y que iba a ir a la Patagonia o al revés, tenía que pasar indefectiblemente por la avenida Huérgo, ¿no es cierto? Así se llama. Y ahí hubo un embudo brutal que ahora se resolvió con esta avenida en trinchera que a la vez de resolver este problema permitió conectar dos barrios opuestos entre sí desde el punto de vista social. Yo me opuse mucho a este proyecto porque implicó no volver a traer el monumento a Colón el lugar donde se lo había quitado. Pero bueno, finalmente me pareció que es un proyecto increíble que ya se acaba de inaugurar. Yo fui muy crítico y estaba muestrado en muchos videos de la legislatura pero en cierta medida me parece que ahora esta solución que se le ha dado a muchos problemas que tenía la Argentina con el traslado del monumento a Colón a la Costanera me pareció un final relativamente feliz. Por eso lo quería mencionar. Los problemas de las ciudades del futuro no son solo de arquitectura. Son de transporte, son de cloacas, son de energía, ¿no? Cómo calefaccionamos, cómo usamos el agua. Esos son los problemas que va a tener el urbanista, el arquitecto de acá al futuro. ¿Cuánto espacio verde queda? ¿Cuánto espacio verde queda? El problema del agua es brutal. Lo digo porque también tenemos estudiantes de turismo. Hay ciudades italianas que yo no sabía por qué te cobraban tanto en el baño. Porque entran en crisis sanitaria. Florencia, ¿no? Por ejemplo, o Venecia que tiene 40.000 habitantes y recibe 3 millones de personas. Problemas que antes eran impensables. Problemas de suministro energético de agua, de cloacas, ¿no? Esos son los desafíos de la arquitectura del futuro. Gracias.